Hola, ¿qué tal? El día de hoy comenzamos con este primer episodio de un nuevo proyecto llamado Cada Quien Su Mundo. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Pingui, vocalista de Semáforo Reggae, la banda originaria de Ciudad Chihuahua. Y te invitamos para que nos sigas en los próximos episodios y capítulos de este nuevo podcast, donde vamos a estar charlando con mucha gente. Te invitamos para que nos sigas y estés al pendiente de lo que vamos a estar trabajando y creando en nuestro Facebook de La Única Radio MX y en nuestro canal de YouTube como Beto Sainz B. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos desde el estudio del Semáforo Reggae, donde ensaya la banda de reggae de Chihuahua, con bastantes añitos de trayectoria ya. Y el día de hoy tenemos aquí en exclusiva al buen Pingui, que nos abrió las puertas. Muchísimas gracias, Pingui, por recibirnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por hacer Voltión. Bienvenidos acá. Pues venimos a visitarte de La Única Radio para charlar un ratito, platicar y que nos cuentes un poquito más que todo en qué está trabajando ahorita el Semáforo Reggae, porque sabemos que es una banda que continúa activa después de bastantes años, ya en la escena chihuahuense, con algunas novedades y pues quisiéramos que nos cuentes en estos momentos qué es lo que anda haciendo el Semáforo Reggae. Pues ahorita estamos trabajando en música nueva, totalmente desentumiendonos del tiempo que hemos estado ahí guardados, ¿no? Todo este tiempo de la pandemia. Estamos con la promoción de una canción nueva, con unas fechitas que se acercan, ensayando, trabajando, pues no hemos parado, la neta. Pues nos estamos alistando para poder empezar en cuanto haya chance de tocar en vivo, pues darle bien, ¿no? Este, queremos sacar nuestro, digamos, nuestro primer disco más, no EP, pues, sino un disco más grande de puras olas inéditas y estamos ahorita trabajando en la creación, ¿no? En la creación, en pulirnos un poco más y en retomar todo lo que tenemos ahí. Que tienen bastantes EPs, ahora que lo mencionas, por ahí los pueden seguir en Spotify y me tocó ver tres EPs, fue cuando conocí yo el proceso creativo del Semáforo de los últimos años, fue con estos EPs de colores, ¿no? Los colores que representan al reggae. Cuéntanos un poquito de esos EPs, por qué, o cuál es el concepto que le dieron a esta música, Pingüi. Bueno, tratamos de retomar temas que ya teníamos desde hace tiempo cuando no tomábamos tanto en cuenta nuestro, ¿cómo diré? O no le metíamos tanta importancia a lo que era grabar, ¿no? O sea, nos encargábamos de hacer canciones y tratar de estar tocando en vivo todo el tiempo, en todos lados donde se pudiera. Y con los EPs fue como un parteaguas porque a partir de ahí decidimos hacer las cosas un poquillo más profesionales, ¿no? Meterle más seriedad y más madurez. Entonces, quisimos jalar las canciones que siempre habíamos tocado, con las que empezamos a componer, con las que la gente de aquí nos identifica o a la gente que nos escucha le gustan. Y como nuestra música, o sea, es reggae y abarca varios temas, tuvimos como la fortuna o de que ese trabajo, pues, nos dio chance de separar por temas que son los temas principales de nuestra música, que es amor, protesta y conciencia, ¿no? Entre EPs con rolas que ya teníamos. Y para, digamos, completar el tema, meterle un poquillo más de frescura y un poquillo más de jale que hacemos en la actualidad con los nuevos integrantes y todo, tratamos de darles un refresh a las rolas e incluir canciones nuevas en cada EP, ¿no? Por ejemplo, El Rojo, pues, habla de amor. En ese están canciones como Al Final, que, pues, es una de las rolas que más nos ha funcionado. Nosotros ya tenemos como 10 años tocándola y nos la siguen pidiendo, por decir. Está el final, está una rola nueva que en su tiempo yo escribí cuando anduve así solón y la retomamos y dices Por Ti, Las Piedritas, también es rola nueva. Entonces, en cada EP metimos canciones inéditas, por decir de esa manera, pero también jalamos las canciones con las que habíamos trabajado para tener, pues, por decir, esa memoria, ¿no? O ese registro para que la gente pueda escuchar lo que ya hacíamos y, digamos, que adelantarle, ¿no? Entonces, lo separamos en géneros. Bueno, no en géneros, sino en temas, por decir así. Este, para poder hacer esos tres. No sé, para nosotros representan los colores eso, ¿no? Entonces, lo separamos por amor, conciencia y, bueno, es amor, que es el rojo. Y luego salió el amarillo, que es este, de protesta. Son rolas como demagogia, que ya es también vieja, como protesto. Una rola nueva que se llama ¿Qué les pasó? Y ahí vienen otras dos rolitas que son también nuevas. Y luego el tercero, que es mente despierta, que ese es de conciencia, ¿no? Y va, viene mente despierta, la frecuencia, viene este, una razón, que es una rola que le escribimos a las mamás y así, ¿no? Entonces, pues decidimos hacerlo así para como adelantarle todos esos años. Ofrecer algo nuevo también, ¿no? Sí, también. O sea, mezclarle, pero adelantarle a todos esos años que no grabamos nada, o que grabamos muy poco, o maqueteamos solamente, ¿no? Y por eso se hizo así, para también, pues, buscar ofrecerle a la raza más contenido, ¿no? Más tiempo de contenido, en lo que podíamos crear más, ¿no? Que estuvo muy interesante el resultado de Pingüí, la verdad, pues yo he estado, yo lo he checado, he estado al pendiente del semáforo reggae, lo que andan haciendo como la última canción, que también me gustaría que ahorita platicáramos un poco sobre ella, porque habla de un tema bastante importante para la banda y para mucha gente que conocimos al buen toro, pero antes de irme para allá, quisiera que nos dijeras un poquito por qué decidiste el género reggae, por qué te enfocaste en el reggae, por qué el semáforo decidió hacer una banda, pero específicamente, porque sí son muy específicamente de este género, ¿no? Lo que es reggae, sí mezclan algunas influencias, pero digamos, la raíz del semáforo es el reggae, ¿no? Simón. Sí, pues, mira, yo en lo personal, así, desconocía mucho el género, porque, pues, me acoplaba más con raza escatera, ¿no? Por ejemplo, a mí, quien quien, quien de verdad, sí, primero me arrimó a, a, digamos, al movimiento underground acá de, del, del, de Chivas, es, fue el Juanito Malayerba, ¿no? Ah, sí, cómo no. Pues, de ahí yo me agarré, ¿no? Los primeros discos de reggae que él me mandó, que, que tuve, pues, él me los dio, me dijo, toma, escúchate este rollo, y y era un chavillo, ¿no? Tendría que unos 15, 16 años en ese tiempo, entonces, como que. ¿Qué discos serían? Perdón que te interrumpa, por ejemplo. Me pasan unas mezclas. Las mezclas del Juanito, saludos al Juanito, ¿eh? Sí, no. Hace muchísimo que no lo veo al Juanito Malayerba. Para mí, es Cuelota, ¿no? Sí, muy buenas, muy buenas rolas también del Juanito, pero, por ejemplo, un ejemplo de, de, de música de la que él te pasó que descubriste por él, ¿qué nos podrías decir? Uh, pues, haz de cuenta todo, ¿no? Los Cafres, que es mi banda favorita, o sea, puedo decir que es mi banda favorita, junto con Semáforo, ¿no? Este, cultura, resistencia suburbana, eh, que, eh, raíces y cultura. Me acuerdo mucho que venía, este, cultura profética, Los Cafres, Gondwana, y, y, raíces y cultura en ese disco, pues. La pura mata, ¿no? La pura mata del reggae, ¿no? Sí, con lo primero que te vas metiendo, ya de ahí, por ejemplo, otro compa, El Huevito, me, me pasó que al Resistencia, me pasó otras banditas, que a lo mejor en algún momento había escuchado, pero, pues, yo siempre me iba como, pues, como es el rollo aquí, no más, como más energía, más fuerte, es ca. Ajá. Entonces, haz de cuenta que la idea no fue mía, ¿no? O sea, yo entré al semáforo porque me invitaron, me invitó, pero estaban, pues, estaban creando la banda, ¿no? O sea, haz de cuenta que el, el Eduardo, que es el baterista, y yo somos vecinos, entonces, todavía no nos cotorreábamos, pero ya, ya nos, ya nos conocíamos, y yo lo había que tocar la batería todos los días, neta que se iba todos los días, cada que iba yo a la escuela, y estaba tocando, estaba tocando. Y, y yo lo invité a ver si hacíamos una banda de ska, porque después de haber ido a un ensayo de La Mala Hierba, por decir, cuando en ese tiempo, ahí ensayaban cerca de mi casa relativamente, y, pues, tenía yo prendido, ¿no? Y, ¿qué onda? Vamos a armar una banda de ska, conseguí otros discos aparte de ska, y así, esas ondas. Y cuando le dije, una sema, y nos vemos para ver si te interesa, ¿no? Y lo armamos, y cuando ya me, le dije, ¿qué onda? Y me dijo, no, es que guay, me invitaron unos compas. Entonces, era Jano, que él es de Guadalajara, ¿no? Entonces, allá, pues, sabemos que hay desde, hace más tiempo hay reggae, entonces el vato traía esa influencia, o sea, él fue el que nos, nos influenció con ese género, porque, pues, yo en realidad desconocía, ¿no? Si escuchaba alguna vez, no sé, la, 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 long, ahí, este. Sí, las típicas de la radio. Sí, lo que se oye en el radio, ¿no? Y, y, pero, pues, lo mío era otro rollo, hip hop, un poquillo de hardcore y ese pedo, entonces, haz de cuenta que, también me invitó este vato y me dijo, pues, es reggae, pero yo, pues, yo no, no, no sabía qué pedo, pues, vamos, ¿no? Y, y haz de cuenta que, yo iba, porque estudiaba en el CEDARD en ese tiempo y traía una trompetilla y medio le daba, medio, o sea, la neta, estaba empezando a darle. Y me dijo, el huisho, me dijo, así mero, te vas, este, llévate la trompeta, este, porque todavía no hay quien cante, o sea, que cante, porque estaba, en ese tiempo estaba Jano, que es percusiones, ahorita todavía, estaba Platas, que él está, te daba un saludo para Platas, ahí de Tres Santos, este, él tocaba el Yembe con nosotros también al principio, o sea, son de los que hicieron la banda, este, y otros vatos que ya, pues, en realidad ya no los he visto yo desde hace muchos años, el Pavel y otros locos, entonces, el Platas cantaba, pero, pues, a él le gustaba tocar las percus, ¿no? Eso es lo que yo entendía y ya fuimos y me dijo el huisho, pues, avéntate esta rola a ver cómo te sale y, pues, ya me quedé, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, tuve que aprender, ¿no? Tuve que reconocer el género, este, estudiar un chorro, la neta, dice uno, pues, ¿cómo estudiar? O sea, no, pues, oír un resto de reggae, ¿no? Este, me metí de verdad a ver qué onda, ¿no? Porque, pues, no sé, me atrapó, me atrapó la convivencia, me atrapó la mentalidad de los vatos, ¿no? La, como el relax que traían, este, y escuchar la música, ¿no? Tal vez en ese momento yo, pues, que tenía 15, 16 años, traía un desastre, ¿no? Estaba morro, estaba en la prepa y como que me cayó, me cayó, me ayudó a expresarme la música, ese tipo de música, ¿no? Porque, pues, siempre me ha gustado el barrio y siempre andaba ahí en el cholero, ¿no? Y todo, pero, pues, soy, este, siempre me ha gustado cantar, este, románticos, sentimentales, entonces, pues, se prestó para yo poder hacer, también aprender a escribir mis sentimientos, ¿no? Reales, ¿no? Acá lo que yo sentía, lo que me molestaba, lo que me hacía sentir bien, lo que si estaba enamorado, si, ¿no? Y me entonó, ¿no? Y en lo personal, pues, a mí eso fue lo que me llevó, fue la influencia más que nada de mis compas, ¿no? De haber caído yo ahí, este, en el proceso en el que se estaba formando la banda, que ya le habían dado ahí una vez dos y todo, y poderle caer y que me contagiaran o me enseñaran, ¿no? Que podíamos hacer algo con eso, eso fue lo que a mí me, en lo personal. Qué padre, qué padre la historia, Pingüí, y este, ahorita que mencionabas a Juanito Malayer, va a tener unas canciones muy, muy chidas, te haría todo dar una, un covercito del semáforo. Cómo no, va, sí. La quería torcer, por ejemplo. Eso está bien chida. Luego, sí, en reggae. Sí. Este, ¿cada cuándo ensaya el semáforo, Pingüí? Regularmente ensayamos los jueves, este, regularmente, ese es de ley que nos vemos, este, como ensayo formal, pero, pues, a veces componemos, no sé, una vez a la semana viene el canelo y le damos una rola o voy a su estudio y nos juntamos, este, de repente, si es necesario, me aviento, nos aventamos dos ensayos por semana, por ejemplo, ahora que vamos a tocar, siempre que vamos a tocar, nos preparamos un poco más para ir bien, bien filosos y organizar el show que vamos a dar, entonces, ensayamos unas dos veces por semana, pero, o sea, aquí en físico, ¿no? O sea, toda la semana nos estamos viendo, estamos hablando, tal vez no los 10, pero hay unos de repente agarran una convocatoria y luego se ponen a jalar y así, entonces, todo el tiempo estamos en eso, pero ensayamos una vez por semana de ley juntos, ¿no? Estamos componiendo, trabajando toda la semana, pero... Dándole con bastante disciplina, entonces, se pusieron las pilas desde hace unos años, ¿no? Y ahí tuvo mucho que ver, ahí va con la participación del toro, ¿no? Que en paz descansa, el tremendo toro, que, pues, todo el mundo recordamos con mucho cariño, ¿verdad? Yo creo que no hay una persona que lo recuerde en un aspecto negativo, ¿no? Algo en toro, este, a todos nos caló cuando se nos fue el toro, y en ese aspecto, él tuvo que ver mucho en este proceso de creación, de producción, con el semáforo, de tomar disciplina, pingüí. Sí, ese vato fue una piedra angular desde que se acopló, o sea, es como si yo lo conozco pues de hace muchos años, por medio del charro, de Eberavitia, un saludo también a mi carnal, que está en el semáforo, este, entonces se hace cuenta que desde que empezamos a, empezamos con un tributo a los cafres, que hicimos hace, pues, ya que unos cinco o seis años, no recuerdo bien, y, y ahí, este, estuvieron Toro, Canelo, unos que ya están, se quedaron, ¿no? Y, pero mucho tuvo que ver Toro, ¿no? De hecho, pues, sí, en la organización, en los temas, en, hasta en un tiempo ensayamos en su casa, este, pues, sí, fue, fue un director bastante fuerte dentro de lo que es la banda, digo, hasta la fecha, ¿no? Porque hay música que seguimos trabajando, que empezamos en, en su momento cuando él estaba aquí, este. Tomaba el rol como director, pingüí. Fíjate que aquí en la banda, siempre, siempre todos, el que tenga motivación, mueve a los agentes, es como, entonces nosotros siempre está variando ese rollo, por ejemplo, como puede ser, este, es, es como muy equilibrado, ¿no? Porque hay muchas mentalidades diferentes, entonces, no tanto la dirección, sino el equilibrio que se, que él podía llegar a, a, a hacer que hubiera en la banda, pues, este, era muy importante, porque era muy conciliador, guachas, o sea, si había una bronca que resolverla, resolvía, y nos ayudaba a resolverla, si, también muchos de los contactos que, de los contactos que tenemos, este, él no los dejó, o sea. Es una persona propositiva en todos los aspectos, ¿no? Machine. Oye, y, eh, la ladradera. Las, las, las mascotas. Las mascotas, también. Oye, este, eh, ¿de qué manera se repone el semáforo de una pérdida tan grande como esta, no? O sea, perder un integrante, obviamente, pues, es algo sumamente difícil, pingüí, es algo que es difícil recuperarse cuando pierdes a un integrante de la banda, de esta manera, no, eh, ¿cómo se recupera el semáforo, o cómo, cómo es que toman la fuerza para continuar, para avanzar, para, para seguir aquí vigentes, pues, en este momento? Pues, sinceramente, no te repones, güey. Lo que pasa es que, más que nada, nuestra relación, aparte de ser musical, pues, era de una hermandad, ¿no? Es, ¿no? En el sema, y hablando de toro, pues, era nuestro hermano mayor, es nuestro hermano mayor. O sea, entonces, pues, no, no, sinceramente, no es algo que, que te repongas, pero a nosotros nos motiva mucho su legado, su legado, lo que él nos enseñó, no podríamos, no, no pudimos dejarlo de lado, o sea, claro, yo estoy seguro que, que a todos nos pasó por la cabeza, ya, estuvo acá, porque, pues, es difícil, ¿ves? Es difícil cantar, es difícil tocar, es difícil venir, estar aquí, o sea, yo te digo, porque yo aquí trabajo también, y es complicado, yo creo que hemos sido fuertes, y creo que la mayoría de los, de los del semáforo han sido bastante fuertes, y yo admiro mucho eso, porque, pues, hemos seguido trabajando, y, y la neta, más que, que superarlo así, nos ha motivado mucho a decir, no, pues, bueno, o sea, a lo mejor físicamente él ya no está aquí, pero, pues, dejó semillas en todos lados, ¿no?, está con Bolosos, por decir que es un bandonón, y él tuvo mucho trabajo ahí, de hecho, pues, él empezó, antes de estar con nosotros, pues, ahí estaba, ¿no?, este, con Bolosos, este, no sé, hasta con Francisco Rey, guachas, con un chorro de gente que, que pudiera bailar el Bashi, en el Bashi, en las orquestas, con sus alumnos, con los compas, en Latina también, el Grupo El Marrano, un saludo, este, con toda la banda, entonces, yo pienso que, todos compartimos ese rollo de que, pues, no podemos dejar de lado el trabajo de un músico que, como lo quieras ver, este, hizo mucho en, en el, en el underground, ¿no?, o en, en el movimiento de las bandas que andamos ahí acá, bajo la tierra, en Chihuahua, ¿no?, la neta, la neta, son muchos años de trabajo, entonces, siendo tantos años de trabajo, no es obligado, pero sí se siente como un compromiso, pues, con tu hermano, de decir, no, pues, fierro, vamos a darle y vamos a, vamos a tratar de hacer algo que te enorgullezca, ¿no?, o sea, muchas cosas ya estaban habladas, ¿ves?, o sea, el toquín que vamos a tener este 28 de la presa, eso ya estaba hablado, ese es un, es un proyecto de él, este, aquí donde estábamos, este era un proyecto de él, este, eh, las rolas, muchas ideas de, de rolas que están, estamos trabajando ahorita, nuevas, este, son rolas de él, entonces, teníamos que aguantar vara y darle para adelante porque sería más, tú sabes, ¿no?, tú también eres músico, o sea, no puedes dejar, este, el trabajo de un carnal porque no está, ¿no?, entonces, pues, principalmente, eso es lo que nos ha ayudado, ¿no?, acá seguir trabajando sus ideas, seguir cantándole, seguir pensando en él, metiendo acá frases de él en las rolas y todo, y te digo, no lo hemos pasado, ni creo que lo superemos porque, pues, si seguimos tocando, pues, aquí está, ¿no?, eso va a ser algo difícil, pero, sin embargo, pues, lo siguen manteniendo vivo, de alguna manera presente aquí en la banda, ¿no?, eso es lo que queremos, sigue permaneciendo vivo, de alguna forma ahí está, y también la canción que acaban de estrenar hace, pues, ¿qué?, unos meses, unos días, sí, yo creo que un mesecillo, más o menos, más o menos, también, pues, obviamente tiene que ver con todo esto que estás platicando, ¿no?, cuéntanos un poquito sobre, sobre este último tema. Bueno, permanecerás, permanecerás, es una rola que nació, pues, este, de esa enseñanza, ¿no?, que nos dejó, este, nuestro carnal, de cómo la gente, lo que te digo, ¿no?, cómo la gente, así, de ese tipo de gente, pues, te deja algo siempre, nomás, de puros puntos, ¿no?, por querer, porque esa era una personalidad de él, ¿no?, de que siempre a quien conociera podía verlo por primera vez, y algo le dejaba, no se te olvidaba, es un tipo de gente, ¿no?, yo pienso, o sea, es como gente que, que viene a eso, ¿no?, o sea, viene a hacerte creer muchas cosas, a hacerte reflexionar muchas cosas, en lo personal, este, bueno, nos conocemos de tiempo, ¿no?, yo era más rudito, ¿no?, o sea, más payasito en un tiempo, a lo mejor, yo a ustedes los respeto mucho, porque tienen muchos años, pero a veces con gente de mi generación de músicos, de repente había muchas trabas conmigo, o no les caía muy bien, o era más bruscones, de hecho, yo creo hasta la fecha, este, hay gente que piensa eso, bueno, pues Toro me lo dijo a mí en mi cara alguna vez, ¿no?, y me enseñó a, a cambiar ese tipo de actitudes, ¿no?, a ser un poquillo más relajado, menos estresante, más... Hasta en ese aspecto influyó en ti, ¿no?, hasta... Oye, tengo 17 años en este rollo, por decir, y nadie nunca me había dicho nada, ¿no?, o sea, todos mejor, o sea, a lo mejor no me hablan, ese vato hizo muchas cosas por mí, y por, por muchos de aquí del bandón, entonces, eso es lo que a mí, en lo personal, me, me... Más que decir, no, pues, voy a escribir una canción que hable de él específicamente, de por qué no está, de lo triste que yo me siento, este, entonces, más me motivó a mí a escribir algo así, este, que, que explicara lo que él era para mí, ¿no?, para nosotros, qué es lo que él me ayudó a comprender de las demás personas, de mí mismo, ¿no?, entonces, de verme a mí mismo, ¿no?, de conocerme, entonces, por eso quisimos dedicar esa rola, y aparte, pues, ahorita estamos pasando por momentos bien difíciles, y neta que, así como nos sentimos nosotros, como me siento yo, como... Ha de haber un chorro de gente que se siente así, ¿no?, que ha perdido familiares, que ha perdido amigos, hermanos, compañeros, ha habido músicos que ya no están, ha habido tatuadores que se fueron ahorita con esta pandemia, ¿no?, entonces, este... creo que nos puede ayudar un poquillo, pues, a los que nos gusta el rey, o a los que siguen al SEMA, a lo mejor a, a pensar de otra manera, como una pérdida puede afectar nuestras vidas, ¿no?, y, pues, así fue, ¿no?, así... Es un, es un buen tema, y, y qué padre que sea, o sea, que sea el reflejo de, de toda esa enseñanza que dices que te dejó el buen tono, ¿no?, que en paz descanse y que le mandamos un saludote hasta donde se encuentre, y este, y ahora que tocas también un poquito el tema de lo difícil de la pandemia y de, de incluso los tatuadores, también tú tienes, este, tu negocio desde hace un tiempo como tatuador, este, cuéntanos un poquito también, aquí mismo donde estamos, donde nos recibiste y nos abriste las puertas, este, ya, ya te habíamos visitado anteriormente también para charlar un poquito, y cuéntanos un poquito, este, sobre tu trayectoria, antes de, antes de, de despedirnos de esta entrevista contigo, cuéntanos sobre tu trayectoria como tatuador, ¿cómo, cómo le entraste a este rollo?, ¿por qué decides entrarle a, a la tatuada? Fíjate que, en realidad, no fue igual, ¿no?, así, la vida me ha sorprendido de un chorro de maneras y me ha dado un chorro de oportunidades, ¿no?, este, de mucha gente, conocer gente, principalmente andar tocando, ¿no?, si andar tocando fue lo que me metió a conocer toda la gente que conozco y, y estar hasta en el tatuaje, ¿no?, entonces, haz de cuenta que yo seguía en mi rollo de músico un tiempo que nos, nos, nos pausamos, el Sema se pausó un ratillo y, y yo andaba ahí cantando en los camiones, me aventaba en los cafés, hacía demos y los vendía, o sea, siempre sobre esa idea, ¿no?, entonces, pues yo me acoplaba acá con Amado y con Alex, que aquí jala conmigo y ahora en pulso, aquí arriba, y, haz de cuenta que, pues ahí llegaba yo a cotorear, pues, jalaba en la mañana y luego me iba ahí a contar la morralla y a cambiar billetes y todo ese rollo y luego, pues había un tatuador nuevo ahí, yo creo, yo tenía recién a mi hija, la mayor, a Selene, que la amo mucho y que le mando un saludo, también a la Naila, para que no se me encele, este, y, haz de cuenta que, pues yo andaba ahí, a lo mejor, en ese tiempo, sí, no era tan fácil, ¿no?, o sea, ya cuando llegó mi hija, entonces, estuvo un poquito más complicadón y, ya batallaba, ya me estresaba, ya me voy a estresar, y una de esas, yo, llegó el vato este que me, que me invitó y, pues me dijo que si quería ser su asistente, porque andaba batallando para los sábados, ¿no?, pero no, tatuar, nomás ahí trabajar, ayudar a hacer la limpieza y todo ese rollo, este, hacer las citas, atender a la gente y todo, y, pues, no, pues vengase, no, pues ahorita, cualquier, en ese tiempo, cualquier feria, todavía va, pero en ese tiempo, pues, estaba aprendiendo a ser papá y a ser responsable, ya se acababa todo ese rollo, y, vamos, pues Simón, y me agarré a chambear, en cuanto hubo una oportunidad ahí, por una situación que se dio, este, una oportunidad y, pues, le pedí chance, porque, pues siempre me ha gustado ahí dibujar, ¿no?, este, yo creo que la mayoría de los de mi generación que anduvieron ahí, porque yo en la calle, así, pues, anduvieron grafiteando, a lo mejor, entonces, yo grafiteé hasta la fecha, me gusta el grafite y todo eso, entonces, pues ya medio traía una idea ahí, ¿no?, entonces, me empecé ahí a motivar y me dio chance él de, de aprender, de observar, ¿no?, de, que, pues, una buena, pues, ahorita, mira, ahorita de eso vivo desde hace seis años y, y sé que me falta un chorro de camino, pero, este, fue como esa invitación y de ahí me agarré, duré un ratillo de aprendiz, este, duré un rato ahí como cuatro años o tres trabajando con él y, y luego ya me, me, me independicé, este, pues, se dio una situación, abrí mi, mi espacio y yo me seguí trabajando en mi casa como un año me aventé para, en realidad a mí nunca me tocó eso, ¿no?, de trabajar en mi casa porque yo empecé así en un estudio y todo eso, entonces, pues, las situaciones de la vida y todo, pues, decidí regresarme un rato a mi casa para saber cómo estaba el rollo, ¿no?, para aprender de cero, ver qué me faltaba y, y, y analizarme, ¿no?, reorganizarme y se dio que, que, que nos topamos con este lugar, ¿no?, y, y quisimos hacerlo, pues, real, no, más en grande y seguir con nuestro, nuestro trabajo que, pues, es una bendición para mí porque hace cuenta que poder trabajar en esto y aunque no sea fácil y también me exige mucho estudiar, este, estudiar, prepararme, lo mismo que el, que el abandono, estar siempre al día, estar... Y como dices, seguir aprendiendo siempre, ¿no?, o sea, es algo que, que tienes que estar en constante, este, aprendizaje. Sí, como, o sea, tal vez, ahorita, soy un novato, ¿no?, o sea, pero se entiende un chorro que lo de aprendiz no se te quita jamás, ¿no?, tienes que seguir siendo y tienes, entonces, pues, te digo, la vida, yo estoy enagradecido porque me topo gente que me ha ayudado un chorro, pues, la persona, el licenciado que, que, y en paz descanse también, que fue el que me abrió las puertas de su local, me dio todas las facilidades para poder rentar aquí, este, porque ya andábamos quebrados, o sea, o sea, ya yo andaba con esto, pues, hay muchas competencias, mucho trabajo, este, hay tatuadores muy buenos, el enfoque que yo tuve al principio tal vez no era el mismo que tengo ahorita, entonces, pues, ya me dio chance y, pues, aquí estamos, ¿no?, ya ahorita, después de un rato. Creo es que, en ese aspecto como platicas de, de cómo te fue llevando una cosa en la otra, ¿crees que la música ha sido un puente para todo lo que es en la actualidad de tu vida? La música ha sido la guía que me ha llevado a mí desde los tres años, guachas, así, todas las experiencias que yo te puedo platicar, este, giran en torno a la música y no porque sea yo como músico acá, este, que me sienta la gran cosa, no, simplemente, mira, mis papás no son músicos, mis abuelos tampoco, no tengo familia músico, o sea, es como, o sea, simplemente desde muy bebé me entonó, no, o sea, la, hace poquillo platicaba con mi carnal aquí que, o sea, la primera vez que agarré un micro tenía tres años, por puro gusto, como cualquier otro niño, guachas, cualquier otro niño, simplemente, pues, me apoyaron, ¿no?, y a partir de ahí, ¿no?, a partir de ahí yo tuve mi historia ahí cantando ranchero cuando estaba morrito y tengo recuerdos bien chidos de eso y recuerdos familiares bien chidos de eso, este, muchas cosas y luego ya la secundaria, todo eso. Hay una, hay una anécdota ahí, Pingüi, también que, que me, que yo recuerdo, a ver si tú nos desmientes aquí, este, que, que en una ocasión te tocó estar con el grupo Bronco. Sí, 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 también. Oye, Bronco es una bandota, la neta, o sea, es una banda de trayectoria, pues, mundial, ¿no?, entonces, por ahí me, me contaron la anécdota que te tocó estar con el, con el grupo Bronco, ¿no?, de niño, o sea, algo así fue. Sí, de niño, en el 94 fue ese rollo, ahí hay unas fotos en mi Facebook, fíjate. Órale, qué chido. Pues, yo me eduqué musicalmente cantando canciones de Bronco, de los Tigres del Norte, pero principalmente de Bronco, ¿no?, este... Folclor del ADN. Sí, te digo, ándale, o sea, te digo, pues sí, mi banda favorita en el reggae son los cafres, ¿no?, el semáforo, ¿no?, pero mi banda del, de, con la que yo aprendí a cantar o con la que empecé a querer cantar y todo, es Bronco, toda la vida. ¿Te subieron al escenario con la banda de Bronco? Mira, es que haz de cuenta que cuando estaba Morrillo, hubo un concurso que se llamaba Jugamos a Cantar, Jugamos a Cantar, era, de, de, y lo promocionaban en el Canal 9, ¿no?, la magia del 9 con el Mago Fénix. Órale. No sé si te acuerdas. Entonces, pues, tenía yo cuatro años en ese tiempo, me llevaron a la audición, ¿no?, del concurso, aquí fue en el, en el Auditorio Nacional, eh, el Auditorio Municipal. Sí. Y me llevaron ahí, y haz de cuenta que, pues, era un lepe, estaba bien bebé, casi todos estaban bien grandes, y, pues, me tocó la suerte, ¿no?, y cantaba, yo creo, estaba bien bebé, o sea, y, pues, yo creo, por lo curiosito, me dieron chance y pasé a la siguiente, ¿no?, y pasé a la siguiente, y pasé a la... Tú fuiste. Y así estuve, entonces, cantaba puras rolas de Bronco, y me empezaron a decir, no, pues, que el Bronquito, y que el Bronquito, y... Entonces, tuve el apoyo ahí del Mago Fénix, unos años, y él me empezó a llevar, me llevaba a los asilos, me llevaba a cantar a la feria de Santa Rita, al Teatro del Pueblo, así, cositas de ese rollo. Entonces, haz de cuenta que, pues, el Bronquito, el Bronquito, el Bronquito, yo tenía mis trajecillos, ahí tengo todavía mis trajecillos acá, con pelucita y todo el pedo, y haz de cuenta que, un día, este, yo ni sabía qué rollo, porque, pues, en ese tiempo, pues, ni el puro radio, ¿no?, pues, nada más que más, la tele, porque yo casi no veía tele, pero, venían acá al Teatro, al Patio Colonial, ¿te acuerdas de ese? Sí, sí. Estaba ahí donde era el Super Pacheco, Simón, pues, era un foro gigante, ¿no?, te imaginas, y lo Bronco, ¿te imaginas?, o sea, en la Cerbe, me acuerdo que las bardas de la Cerbe, así, llenas de gente, y luego así, toda la Cerbe, así por fuera, llena de raza. En la época de oro, de Bronco, ¿no?, antes de despedir, de hecho, era en lo mero chido, ¿no?, así, no, pues, total, que, llega el Mago Fénix a mi casa, ¿no?, no, vente, vamos acá, y, no, pues, vamos, vas a cantar, me dijo mi jefa, coge un traje, y lo, no, pues, tal, vas a cantar, y luego, pues, es bien noche, ¿no?, o sea, ya era bien noche, sote, y yo nunca cantaba tan noche, porque tenía cuatro años, entonces, no, pues, sí, vamos, fuga, dije, ¿a dónde voy a cantar?, o sea, porque iba a cantar alguna vez en la Cerbe, ahí, a la Cerbe, y lo, pues, bien noche, no, pues, que se mete en un lugar, un chorro de gente, yo decía, pues, qué rollo, y, no, me meten, y luego que veo acá, así, a todos, ¿no?, y luego, acá, hijo, ya, no, pues, sorpresa, ¿no?, se fue un regalo, ¿no?, ya no estábamos concursando, yo llegué en esa eliminatoria, llegué hasta Juárez, que Juárez era ya el regional, después de Juárez, te ibas a México al programa ese de siempre en domingo, te veo, entonces, este, llegamos, y que veo a Lupe, ¿no?, y luego acá veo al Ramiro, y luego, qué pedo, pues, con quién voy a cantar, y luego, venga, sí, me agarró Ramiro, me acuerdo, tú eres, tú eres Juan, yo me llamo Juan, Simón, vente, tomamos una foto, y, pues, yo acá, temblando, y luego, abráceme, me acuerdo mucho que, abráceme, abráceme, me decían, y lo, no, pues, Simón, y yo acá, y, me acuerdo mucho que, en cuanto me tomaron la foto, fui y le dije a mi jefa, traía un traje verde, y ahí al rato te paso la foto, traía un traje verde, eran, siempre mis trajes, eran los de los colores de los Power Ranger, entonces, tenía el rojo, el verde, uno azul, y uno morado, el morado me lo regalaron, ¿no?, entonces, no, pues, ellos traían rojo, y yo me llevé el verde, me acuerdo que le dije a mi jefa, me ha dicho para traerme otro en la cara tan chiquita, no, pues, yo dije, no, pues, la foto y fuga, ¿no?, y luego, me paran, ya es como los escenarios tienen sus escaleras, me paran ahí en las escaleras, y luego, ahorita que te hable ese señor, te vas a subir, ¿sí?, y vas a cantar, ¿cuál te sabes?, y lo, todas, les decía yo, todas, la que sea, ¿quién sabe qué?, y los Simón, vas a pasar, y ahí, este, ahí, él te va a decir qué vas a hacer, ¿no?, pues, Simón, yo no sabía, no sabía, ya mi mamá ya estaba allá lejos, ya estaba yo solo ahí, no, pues, que acá, y queremos presentar a quién sabe quién, y pum, arriba, a cantar, compa, y ahí, pues, sí, chido, chido, me aventé en zapatos de tacón, fue la primera, y así cuenta que en cuanto me pasaron el micrófono, pues, me quedé congelado así, no sé cuánto personal le cabía en ese lugar, es que había miles, sí, pero nunca he visto tanta gente juntas, neta, no, así, tocando yo, nunca, 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 esa es la más, qué buena anécdota, qué buena anécdota, esa, la verdad, este, estaría chido que el video, te imaginas si fuera la época actual con el celular, y todo eso, pero bueno, pues, ahí luego nos rolas las fotos, Simón, sí, pues, ese estuvo chido, y ahí, pues, ahí, desde ahí, fíjate, y ahí nos paramos, ¿no?, sí, ya. Entonces, desde Chavo traes el rollo de la música, te ha abierto el camino por todos lados, hasta, incluso, te fue llevando al rollo de los tatuajes también, Simón, y ahorita el semáforo, y ahorita sigue vigente el semáforo, cuéntanos ahorita, este, para, antes de irnos, qué va a ser el semáforo, porque tienen presentación, este, cuéntale la raza también, dónde pueden escuchar tu música, la música de toda la banda, este, para que la gente que no ha escuchado alguna rolita, pues, se vaya por ahí a explorar y a escuchar el talento del semáforo reggae. Sí, claro, tenemos ahora sí ya, ya se armó el primer toking después de este rollo, al aire libre, este, el 28 de septiembre, o sea, que es la semana que entra, pues, no sé cuándo va a salir, pero es el 28 de septiembre, este, nuestro primer toking después, de la pandemia, en... De agosto, ¿no? No. Ah, sí, perdón, sí, perdón, de agosto sí andaba con otra, perdón, discúlpame. Sí, el 28 de agosto. El 28 de agosto, que es la semana que entra, Simón, y es ahí en la presa El Rejón, en el... Ahí entrando va a ser, este, va a estar bien padre, la neta, este, es un evento para toda la familia, es gratis, eh... ¿Solo el semáforo va a estar? Solo nosotros vamos a estar, sí, 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 digamos que es un conciertito ahí. Algo exclusivo. Uh-huh, eh... ¿A qué horas va a estar? Estamos, vamos a tocar, el evento empieza a las siete, nosotros yo creo que nos vamos a subir como a las siete y media, o sea, es bastante, bastante organizado el rollo, nos apoya FOMAC, este, con todo eso, sí, este, y... Y ese es nuestro primer toquín ahorita, vamos a, vamos a presentarnos el 28 de agosto en la presa El Rejón, a partir de las siete, les recomendamos que lleguen temprano, si, si se van a, a, a caer para allá, porque, pues, ya ven, ¿no? Cómo está el rollo, sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tocar más o menos el semáforo? Es, es full show, ¿no? Vamos a escuchar de todo ahí. De todas las rolas. Hasta lo más nuevo, desde los EPs de colores, todo. Sí, el live del teatro también vamos a presentarlo también ahí, las rolas nuevas, traemos alguna rola que no hemos tocado, y, y, pues, lo más chido es que es para toda la familia, ¿no? Para darnos a lo mejor un respiro, pues, todo con las precauciones que deben ser, cubrebocas, este, sana distancia, este, igual la recomendación de que, pues, si se sienten mal o algo, pues, vamos a transmitir en vivo para que lo puedan guachar, este, ahí por nuestra página, ahí, para que no, no se expongan, y expongan a los demás, y tengan alguna bronquilla, pues, espérense que ya de aquí para adelante vamos a tratar de estar haciendo más cositas sin afectar a nadie, ¿no? En el Facebook del semáforo. Sí, en el Facebook del semáforo. Pues, si no podemos caerle, seguro los vamos a estar siguiendo cuando menos ahí por el Facebook. Simón, y, pues, igual los invitamos a que nos sigan ahí en, en Facebook y en Instagram como Semáforo Reggae, ahí estamos con todas las actualizaciones, todo lo que estamos haciendo, ahí de repente nos conectamos a cotorrear, y, pues, en todas las plataformas de Spotify, iTunes, este, Google y todo ese rollo, ahí estamos, ahí está nuestra música para que se den un, ahí una vueltita y nos escuchen, el nuevo tema que es Permanecerás, y antes de ese aventamos el, el EP del Teatro Colonial también que está bien bueno, es el último jale aquí en vida de nuestro canal El Toro, chéquenlo, chéquenlo, está bien padre también. Muy, muy bien producido, yo ya me lo chute todo. Está chido. Muy chido todo, la producción de video, la producción de audio, los arreglos musicales, no, no, mi respeto. Es jale norteño totalmente, ahí estuvieron nuestros canales de Aguamiel, un saludo para el Nene, Piña y el David también que anduvieron ahí, al Tony Paz que fue ahí de Monterrey, que fue el que le estuvo moviendo, el que nos masteriza nuestras rolas de Bambú. Por cierto que vi en tus redes sociales que lo acabas de tatuar, le pusiste el loguito ahí del Bambú y quedó muy chido ahí en las fotos que subiste. Un chorro de emoción porque pues es una de las bandas, es la primera banda chida con la que nosotros tocamos, o sea, el Kilo nos habló, este... Saludos al Kilo. Un saludo al Kilo ahí, que ahí está, que dijo luego, este, nos habló y nos teníamos como dos meses ensayando y fue la primera banda chida con la que pudimos cotorrear y ahora pues tuvimos la fortuna de tener esa conexión que Toro fue el que nos trajo al viento roots para acá, conocimos a Tony y lo ya pudimos cotorrear, seguir cotorreando con Bambú y estuvo bien chido. Andaba aquí, el Tony haciendo un cotorreo con una banda de aquí de Chihuahua también y... ¿Qué te dijo? Échame el tatú aquí o que sentas unas rayas, te dijo. Ya habíamos cotorreado, fíjate, él nos ayudó con nuestra organización del toquín de Monterrey cuando fuimos allá y pues ya traíamos una relación chida y haz de cuenta que ya estando aquí le dije, no, pues nos echamos una chévesa ahí con el Oliver y cotorreamos un rato y... ¡Órale! Saludos al Oliver y al Don Burro también. Allá anda toda la raza del Don Burro, el cantón y haz de cuenta que de cotorreo salió y le digo, ¿qué? Pues vamos a hacerte una raya para que ahora sí te vayas acá chido y ya lo molesté en la mañana y le dije, ya estoy aquí por si quieres venir y se dejó venir a cotorrear un rato, es buen compa y es chido, un saludo para el Tony y pues se llevó su logo de su banda, pues tú, para mí un honor. Sí, está chida también la anécdota y está un saludo también al Bambú, hasta Monterrey, hasta la raza. Mi pingüí, pues muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo, sabemos que tienes chamba también en tu negocio y pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la única radio, a ver cuándo también se pueden dar la vuelta por allá, los esperamos por aquellos territorios, por el municipio donde estamos en Namiquipa y pues también agradecer y saludar a toda la raza del semáforo, a tu banda. Sí, sí. Y pues muchas gracias por todo mi pingüí, gracias por abrirnos las puertas. Gracias a ustedes, aquí es su casa cuando quieran, aquí estamos y pues chido por darse el volteón, pues por regresar y aquí pues ya saben, cuando quieran. Vale, pues gracias, nos vemos en la siguiente. Chau, bueno. Esto es Permanecerá, el semáforo reggae, acá es nuestro último sencillo, con todo cariño para la raza y dedicado a nuestro canal, El Toro. Tengo en mi cabeza una historia de esas que todo el mundo debería escuchar. Habla de cómo en esta vida hay personas que tocan corazones solo por ser y estar. Llenan de calor mientras pasan, de amor y luz te abrazan, un día y no podrás olvidar. Momentos que la historia trazan, se incrustan y amenazan, con ser imposibles de borrar. Son como una flor, su aroma es tan bello, y mientras vivan siempre van a adornar. Todo alrededor y siempre agradeciendo, con fuerza y firmes hasta su marchita. Mensajes de amor llevan con el viento, y en su legado siempre resaltará. Permanecerá, esa gran pasión que sin una razón, permanece en sus pasos y permanecerá. Permanecerá, permanecerá. Sé por experiencia, lo bello que brilla su luz, que contagian con su esencia, y a tu vida le dan un plus. Agradezco en mi camino, poder coincidir y pasar, tantos momentos tan lindos, con cada persona igual. Si miras a tu alrededor, tal vez también puedas encontrar, en tu paso un alma grande, que alumbre su caminar. No desaproveches y dale tu amor igual, pues la vida como premia, también quita y no va a preguntar. Son como una flor, su aroma es tan bello, y mientras vivan siempre van a adornar. Todo alrededor y siempre agradeciendo, con fuerza y firmes hasta su marchita. Mensajes de amor llevan con el viento, y en su legado siempre resaltará. Esa gran pasión que sin una razón, permanece en sus pasos y permanecerá. Permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ay, que. Ay, que.